Estimulación Temprana El sistema que nosotros tenemos repartido en diferentes niveles ayuda a que los niños, como lo dice la palabra, vayan estimulando diferentes áreas, tanto emocionales como cognitivas, de ensocialización, etc. La idea es que a mayor número de estímulos los niños hagan conexiones neuronales, que se dan estas conexiones en los primeros años de vida. Entonces, brindándoles estímulos visuales, auditivos, tactiles, etc., los niños están haciendo muchas conexiones a nivel neuronal. Y si no se ponen a trabajar las neuronas, pues se desperdicia. ¿Es una especie de gimnasio? O sea, vemos colores, vemos elementos muy particulares. Sí, realmente es un gimnasio para los niños de esta edad, también para los papás, lo disfrutan mucho. Y la idea es a través de diferentes programas, según la edad del niño, se van trabajando las habilidades que corresponden a la etapa de edad, ¿no? De cada uno. Para que nuestro público lo vea, yo sé que depende mucho de la edad, pero un ejemplo, ¿cómo se trabaja en estimulación temprana? Vienen acompañados por su mamá, son clases de 45 minutos. Tenemos tanto la estimulación temprana en la parte física como en la parte auditiva, que es la clase de música también. Y también tenemos arte, por ejemplo, en donde ya son para niños más grandes el arte. La estimulación, como lo mencionabas, a partir de los tres meses viene papá o mamá, o vienen los dos, y son ejercicios dirigidos a las habilidades que tiene que estar haciendo un bebé de tres, cuatro, cinco meses. Por ejemplo, en la edad de los ocho meses es estimular la importancia de lo que es el gatear, por ejemplo. Entonces, son otras habilidades las que se desarrollan. Estos colores son justamente para esta estimulación visual de los niños, por ejemplo. Y la estimulación en la clase de música es, por ejemplo, estimulación auditiva. Entonces, se van complementando un programa con otro. Hombre, pues, antes de finalizar, ¿se ven resultados increíbles en los niños? No me ha tocado ver niños muy sociables, muy seguros de estimular. Así es, porque como te lo decía, se manejan diferentes áreas en estimular a los niños. Y ayuda mucho en esta parte de socialización. Y le damos herramientas también mucho para la vida. Porque aunque ahorita los papás no lo vean, esta estimulación temprana ayuda mucho en los procesos de lectoescritura y matemáticos. Le agradezco mucho por su tiempo, maestra. Estamos en Jimbury, en la ciudad de Tijuana. Ya lo sabe, bueno, la información aparece en pantalla. Les vamos al estudio. Muchas gracias. Gracias. Aquí los esperamos. Gracias. 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 Gracias.